Es Grupo Legítimo Saben bien, no soy tan tuya hasta que un día me mueran Pero ves, en engañarme te engañas tú misma No te quites por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que te dé un castigo, me iré Pues aquí lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti quería Eso me toca todo en mi vida Si tú vas a ser la boquera aquella que yo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tú querés Pero ves, en engañarme te engañas tú misma No te quites por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti quería No te quites por esas cosas que yo quise ver Es momento, te doy la vida si tú vas a ser La boquera aquella que yo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tú querés Mirándote a los ojos curaría Que tienes algo nuevo que contarte Y piensa ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Y como es él ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Y me ha robado todo Arréglate mujer si te hace tarde Y llévate Y llévate para aguas por si llueve Y el que estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y sienta bien ese vestido Y sienta bien ese vestido ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Y me ha robado todo Un estilo legítimero Adelé mi primito De los primeros temas De los primeros temas Orteñitos románticos En especial para toda la gente